Es del Carmen y República de Venezuela, en el centro de la ciudad de México, un taxi volcado, un hombre lesionado, pues de manera importante, ahí vemos a los servicios de emergencia que están trabajando en el centro de la ciudad, ahí vemos cómo está sido asegurado en una camilla rígida, y posteriormente con la ayuda de paramédicos, bomberos, es ingresado a la ambulancia para su atención médica. ¿Qué fue lo que sucedió? A decir de los elementos de la policía, venía a exceso de velocidad, el conductor de un taxi, un taxi versa, pega con un volardo, vuelca y le cae encima prácticamente a esta persona, a este ciclista, y pues iba lesionado de manera importante, tenía una fractura en la cadera, a decir de algunos paramédicos, y por supuesto fue ingresado rápidamente a una ambulancia. Vamos a escuchar las lesiones que sufrió. Luis Martínez, presidente Luis, a cargo de la médica de la ciudad. Gracias Luis, ¿esta persona cómo va hermano? Va de prioridad, va con una probable fractura de cadera. Era el ciclista, ¿verdad? Era el ciclista. ¿A dónde lo vas a trasladar? Este, ahora, según los datos del centro regulado, que nos digan a qué hospital lo vas a trasladar. Perfecto hermano, muchas gracias, con cuidado, gracias. Pues rápidamente los elementos de esta ambulancia trasladaron a esta persona a un hospital para su atención médica, la bici estaba destrozada de la parte frontal, el vehículo volcado, los elementos del nuevo cuerpo de bomberos, pues rápidamente se abocaron a checar primero que no derramara ningún tipo de combustible, y para después realizar la maniobra, la gente, pues la gente siempre observando en el centro. Y es así como los bomberos van a colocarle cadenas a este vehículo de alquiler para colocarlo en su posición correcta. El cerrado ha sido ingresado a la ambulancia. Los elementos de la policía cerraron la circulación de estas importantes arterias para realizar el, pues obviamente la colocación y el arrastre de este vehículo en su posición correcta. Ahí vemos cómo están trabajando los elementos del nuevo cuerpo de bomberos, le dan un jalón y posteriormente ya varios de ellos, con apoyo de la policía lo colocan en su posición correcta. También a decir de los elementos de la policía, el conductor de este taxi, pues se dio a la fuga después del impacto, se bajó y vámonos de la zona. Por fortuna, bueno, fue atendido rápidamente este joven, se encuentra fuera de peligro, pero sí bastante lesionado y adolorido, así es que esperemos la pronta recuperación del ciclista, que ahí vemos cómo quedó su vehículo de dos ruedas totalmente destrozado. La circulación fue reabierta después de que los elementos de la policía retiraran el vehículo que volcara y que, por supuesto, pues fue llevado a la agencia del Ministerio Público. Queridos amigos, Mareje, con precaución, soy Jorge el Diablo Becerril, recuerden, nos vemos en Furia y la Ciudad, mi programa todos los miércoles 10.30 a la noche a través de Amaz, en TV Azteca, y por supuesto, en el radio, en la tele, en mis redes sociales, Jorge el Diablo Becerril, cuídense mucho, queridos amigos, si andan en motocicleta, utilicen casco de protección. Nos vemos en la próxima.